El interés que los inversionistas están mostrando sobre el sur de San Antonio para crear empleos e impulsarlo económicamente. Ciro Villarreal nos dice por qué esta zona, muchas veces olvidada, se llena de esperanza hoy. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en el sur de San Antonio donde aparece un nuevo auge de negocios. Esta es la historia. Pica Pica, un proyecto que se hace realidad después de 10 años en el sur de San Antonio, en un edificio abandonado. La idea es de traer una oportunidad a la gente que quiere empezar su propio negocio, que tal vez ya tienen un negocio chico, están trabajando de su casa, de su carro. Es aquí darles una oportunidad de estar en un centro comercial. Son 130 mil pies cuadrados de construcción, con aire acondicionado, con espacio para 200 tiendas, con diseño estilo mercado. Me siento muy bien, muy alegre, muy contenta porque nos va a dar la oportunidad a personas como yo, mujeres en particular, de tener nuestro negocio más estable. Yo soy vendedora de aguas frescas, por ejemplo, junto con otra clase de comidas y andamos en festivales y no es una cosa muy estable, que esto nos va a permitir. Un desarrollo económico y una alternativa de empleo para los residentes del sur de San Antonio. Muchos de los negocios se van para el norte de la ciudad y muchos de estos hispanos que viven acá en el sur de San Antonio se les hace muy difícil en veces ir hasta el norte de San Antonio o a otras partes de San Antonio y en veces el sur de San Antonio se olvida. La plaza estará abierta a los siete días de la semana. Esperan abrir sus puertas en el mes de septiembre con un ambiente de un mercado de México. Puedes empezar en una pulga, pero eso va a ser nomás unos cuantos días del fin de semana y luego a veces no hay dinero, no tiene la gente lo suficiente para poder comprar un lugar grande. Entonces esta es una oportunidad de empezar chico. Tenemos los localitos que son de un 12 por 12, pero cada quien va a tener su estilo. Ciro Villarreal, Telenoticias, San Antonio y holaciudad.com Gracias. 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 Gracias.